Ingresar al Acuario de Veracruz es sumergirte en un universo donde más de 3.000 animales marinos se zambullen de forma armónica. El Acuario de Veracruz es una institución que abre sus puertas el 13 de noviembre de 1992. Se ubica aquí en el Playón de Hornos, sobre una superficie de más de 8.500 metros cuadrados y tiene casi un kilómetro de recorrido donde exhibimos la biodiversidad de las costas veracruzanas y también de algunas otras partes del mundo. El Acuario se encuentra dividido en 10 galerías entre las que destacan el delfinario, la zona de tiburones, el pingüinario, las medusas, los manatíes, el estanque de tortugas marinas y la selva de los tuxtlas. También tenemos la gran pecera a Recifal, que es una pecera en forma de dona, es un tanque circular y donde ahí albergamos fauna representativa del Golfo de México en cerca de 1.250.000 litros de agua que contiene ese tanque y tenemos el ventanal más grande con que cuenta el Acuario, un ventanal que pesa cerca de 22 toneladas y tenemos una galería también de peces de agua salada del Indo-Pacífico, tenemos el tiburonario, que sin duda es uno de los grandes atractivos para el acuario. Este espacio invita al espectador a la contemplación absoluta de la vida que se desarrolla en el mar. Yo creo que más bien lo definiría con una frase y con un lema que es el del acuario, que es exhibimos para educar e investigamos para conservar. El Acuario de Veracruz es uno de los más visitados del Golfo de México, que reside al año cerca de un millón de visitantes. Con información de Ashley Espinosa y Zahib Ramírez e imágenes de Fernando Ruiz y Zahib Ramírez. Enviados. Notimex.